¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y traemos una propuesta de un plato saludable para todas aquellas personas que les gusta alimentarse bien, fácil, práctico y saludable. Entonces vamos, si quieres, a iniciar. Listo, vamos entonces a ver esos ingredientes para que nos pongamos a trabajar. Bueno, entonces nuestra receta del día de hoy se llama milanesa de pollo con habichuelas y puré de papas. Para esto necesitamos, por supuesto, habichuelas, papa capira, pollo, orégano y una salsita tártara, que ahorita vos nos vas a enseñarla a hacer de una manera así como bien saludable porque vemos que esa salsita nos combina muy bien con las aves y con el pescado. Sí, claro que sí. Listo, Dani. Entonces para esta preparación vamos a poner, a empezar con nuestro puré. Bueno, vos ahí tenés las papitas precocidas, solamente vamos ahí como a hidratarlas un poco porque aquí pues el tiempo es como muy rapidito. Sí, mientras ponemos nuestras papas para nuestro puré vamos a saltear las habichuelas con un poquito de aceite de oliva. Ve, y me encanta que hayas traído esa propuesta de habichuelas porque pues particularmente yo no era como muy amante de las habichuelas y veo que hay mucha gente que le tiene como su cosita. Y yo creo que de un momento para acá las he empezado como a incluir en mis preparaciones pero siempre como sazonaditas porque es que solitas da un poquito de dificultad. Claro que sí, la idea es lo mismo, para poder hacer nuestras habichuelas primero tenemos que cocinarlas y ya luego lo que hacemos es saltear. ¿Es cierto? Para que nos deje ese toquecito y nos cojan los aromas. Mientras salteamos las habichuelas vamos a ir preparando nuestra proteína que es pollo, la vamos a pasar por nuestra clara de huevo. ¿Por qué no uso la yema? Porque muchas veces al apanar la yema hace que el apanado nos quede muy oscuro, entonces solamente utilizaríamos la yema. Bueno, importante también hacer la claridad de que la yema tiene muchos nutrientes y que no la podemos botar, la podemos guardar para hacer otra preparación. Para reutilizar, claro que sí. Acá para nuestro apanado tenemos clara de huevo, tenemos harina y tenemos ralladura de tostada. En este caso estamos usando una ralladura de una tostada integral y la dejamos ya aquí lista para enseguida. Dani, recordame cuál fue el orden. ¿Primero huevito? Primero la pasamos por la clara, luego lo pasamos por la harina, luego volvemos a la clara y de último ya en nuestra amiga de tostada. Listo. Y les tengo un dato también importante de las habichuelas porque como les digo, muy pocas veces nos animamos a incluirlas en las recetas y resulta que las habichuelas son ricas en vitamina C, ¿quién creyera? Vitamina C, vitamina K que es la de los huesitos, vitamina A que es la de la vista y recuerden entonces que esas vitaminas específicamente la A, la D, la E y la K son liposolubles, entonces siempre tienen que ir acompañadas de grasita porque si no, el cuerpo no las asimila, entonces aquí vemos un perfecto equilibrio, por ejemplo, entre la grasita del aceite de oliva y ese salteadito que le vamos a dar para que todas esas vitaminas lleguen a nuestro cuerpo. Bueno, vamos a ir preparando nuestro puré, ya están hidratadas, ¿cierto? Lo que vamos a hacer para nuestro puré, cogemos crema de leche, ¿cierto? Listo. Voy con crema de leche. Ahí tenés esa ollita todavía prendida. Sí, la tengo en bajo para que se nos vayan mezclando bien nuestros sabores. Y si ustedes no alcanzan a ver muy bien, él tiene una ollita alta y cascos de papa que están pelados. Sí, entonces para nuestro puré vamos a echar crema de leche, un poquito de orégano y un poquito de mantequilla. Listo. Y procedemos, pueden ayudarse con un aparatito de estos. Vení, yo te hago eso, yo te hago eso que a mí eso me gusta. Los vamos a triturar bien, bien, que se integre todo muy bien. Mientras tanto, les voy a enseñar a preparar la salsita que va a acompañar nuestra proteína. Para eso vamos a utilizar yogur griego. Ve Dani, y yo siempre he hecho la misma cantaleta, pero es que sabemos que hay gente que llega nueva a la carta y no sabe. Y estos purés, cuando vamos a hacer puré de papa, para que nos quede rico, tiene que ser con la papa caliente. Si la vamos a enfriar, eso ya no... Ya no nos va a dar la textura que queremos. Entonces, para que tomen nota. Para nuestra salsita vamos a usar yogur griego, cilantro y orégano. Y lo vamos a integrar todo y lo vamos a dejar preparadito para cuando ya tengamos nuestra milanesa. ¿Cierto? Bueno, entonces esa sería la tártara saludable. Sí, le podemos adicionar sea cilantro, sea pimienta, a los que les gustan. Yo creo que con perejil también debe quedar como con un frescocito delicioso. Con perejil también nos da un acabo muy rico. Dani, qué pena, repetimos otra vez. Yogur griego, ¿qué más le echaste? En esta ocasión tiene yogur griego, cilantro y orégano. Listo, la mezclamos bien y eso es lo que nos va a acompañar. ¿De pronto le echaste sal, no? No, porque ya la sal la tienen las avizolas y el puré. Entonces la salsa y la proteína también lleva un poquito de sal. Bueno, che, revísame porfa el puré si así te parece bien. Sí, ya ahora dejamos que... Que reduzca. Que reduzca un poquito. Bueno, y las protagonistas, las habichuelas. Ya por aquí tenemos nuestras habichuelitas que ya van quedando salteadas. Incluso como ya vienen ya precocidas, simplemente es un pazoncito, ya podemos ir emplatándolas. Y que siempre, Dani, que hacemos ese tipo de salteado, sea con vegetales, sea con carne, pues yo me atrevería a decir que con lo que sea, esa sartén siempre tiene que estar como con buen calor, porque si no lo que hace es sacarle los jugos a todo. Exactamente. Entonces no aguanta. Y si ya nuestras habichuelas están. Se ven muy bonitas. Vamos a ver si pasan la prueba con nuestros comensales, porque siempre digo, las habichuelas no son fáciles, eso siempre cuesta un poquito. Vamos a dejarlas por acá mientras tanto. Y ya procedemos en ese mismo aceitico a echar nuestra proteína. O sea, aprovechamos teflón bien caliente, esa misma grasita queda muy sequita y listo. Para saltearla, claro que sí. Bueno, Dani, mientras que ese pollito ahí va estando y nuestro puré termina de reducir, contanos de tu emprendimiento, cómo va, el chef Dani ya había venido alguna vez, contanos cómo te fue con tu venida a la carta. No, excelente. La verdad que la invitación que nos hacen desde Telemedellín, desde el programa a la carta, te ayuda a abrir puertas. Me ha llamado mucha gente, me han contactado de restaurantes para que vaya y les enseñe. Personas que están en la casa, que quieren o no saben cómo hacer, me llaman para pedir mi receta o me llaman para que yo vaya y les cocine. Entonces, sí, ha sido una bendición porque me he abierto muchas posibilidades. Ahí, ahorita estaba viendo tus redes sociales, que yo creo que ya van a aparecer en pantalla, y veía que tenés un montón de cosas y también tenés postres, tenés empanadas, tenés como cosas para atender una reunióncita por la tarde informal, reuniones ya más formales por la noche, ¿sí o no? Sí, en Danisfu manejamos una línea muy amplia. Hacemos refrigerios empresariales, hacemos todo el tema de estaciones de café, barras de snacks, ¿cierto? Que es lo que nos contratan mucho las empresas para eventos. Listo, ¿cómo va nuestro pollito? Vamos a subirle. De pronto le subimos aquí un poquito para apresurar la cosa, listo, ahí está en alto entonces. Listo, ya vamos a nuestro puré, vamos a subirle otro poquito. El puré que por ahí Yula y Cristian estaban muy atentos a cómo se hacía el puré, no sé si quieren probar, pero ellos dijeron que estaban ahí pilas con la receta del puré, yo espero que hayan tomado nota. Y si no, si Yula y Cristian de pronto se entretuvieron conversando, y a todos los que de pronto acaban de llegar, les recuerdo que las recetas las estamos montando en YouTube. Usted en YouTube pone Tele Medellín a la carta, y ahí le salen todos los programas que hemos tenido en este año. Ese puré se ve muy rico. Vamos a emplatar nuestro puré, una buena porción. Y en este plato así negro me encanta porque se ve como muy resaltado los colores. Resalta mucho los colores, sí. Voy a poner esto por aquí, que ya lo hemos utilizado. Y pues sí, ahí ven cómo nos va quedando nuestro emplatado, y yo creo, Dani, que eso también es muy importante, el emplatado. Sí, la verdad es que nosotros podemos hacer platos que sean visualmente agradables, simplemente sabiendo organizar y combinar los colores de nuestros alimentos, ¿cierto? Para que sea pues obviamente más agradable. Y cuando cocinamos saludable, resalta mucho el tema de las verduras, ¿cierto? Y hay mucha gente que de pronto cree que comer saludable, Dani, es solamente comer lechuga y comerse un pollo hervido. Y vemos que de pronto uno puede darle un toquecito diferente, pues, a la ensalada, no siempre casándose con la lechuga, que a veces también, sí, pues, yo creo que eso le gusta a todo el mundo, pero se vuelve muy aburridor, muy monótono, siempre todas las ensaladas con lechuga, con repollo, ¿cierto? Karina, y la gente tiene el pensamiento de que alimentarse saludable es costoso, y no, nosotros nos vamos a alimentar saludable con los mismos productos que tenemos en nuestro hogar, ¿cierto? Es saberlos preparar, ¿cierto? Vamos a darle vuelta a nuestra proteína. Listo, Dani, ahorita, pues, que estaba viendo tu Instagram, pues, yo me antojé mucho de unos postres bonitos que vi, y, pues, te quería proponer que vinieras aquí a nuestro programa La Carta en octubre, para que nos ayudes de pronto a hacer algo chévere, no sé, como para esa semana en que estamos en preparativos de fiestas de disfraces, de atender de pronto a los niños, bueno, no sé. Sí, podemos, inclusive, Karina, para esa ocasión hacer postres temáticos, ¿cierto? Con alusivos, pues, al Halloween. Entonces, sí, podemos traer una propuesta temática de postres para esa fecha. Bueno, yo veo que ahí le agregaste de pronto un poquito más de aceite a nuestro pollito, pero yo veo que ya va estando. Sí, ya, para adelantar un poquito la cohesión y que se nos quede bien la proteína. Dani, recordanos tus redes sociales, porfa. Karina, en Instagram estamos como arroba danis-bajo, perdón, como refrigerios-danis-foods. Estamos también en Facebook como refrigerios-danis. Bueno, y él es representante de San Antonio de Prado. Yo siempre me confundo con San Antonio de Prado y de Pereira, pero hoy estudié mucho para no irme a equivocar. Y, Dani, qué rico que desde San Antonio también la gente esté conectada con el contenido de Telemedellín, con Alacarta. Yo creo que ese pollito ya va estando para que lo vamos emplatando y mostremos el resultado final. Voy a poner este platico por acá. Y eso con la salsita de verdad que sí queda muy, muy delicioso. Como decíamos ahorita, esa salsa le va muy bien también a los pescados. Entonces, bueno, Dani. Para finalizar ya nuestra receta, la salsita que habíamos preparado simplemente la acompañamos aquí encima. Ah, nuestra salsita deliciosa. Con yogur griego que le da ese toque saludable. Yo creo que yo voy a comer habichuelas con esa salsita. Dani, de nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos, por esta receta que nos inspira un montón. A todos sigan ahí conectados con el contenido de mi parque, con Alacarta. Nos escriben, nos cuentan si prepararon la receta. Y ahora los invito a que se queden porque tenemos una nota de plantas colgantes. A mí me encantan las plantas, entonces los invito a que veamos sobre el cuidado de estas plantas. Muchas gracias. Gracias.